externa del pie derecho, de todas maneras fue un buen ataque, Alonso pudo de primera descargar y se estiró Nacional, aquí, aquí tiene que tomar una resolución, esto. Sale jugando al límite, Guzmán con Gense y aparece Mateo, toca para Víctor López y bajan aplausos como Cascadas para celebrar la salida de Neubels. Vanega, lo tiene a Bernardi, lo tiene a Casco, llega a Casco, centro y gol, centro y gol, centro y Bernardi, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Neubels de cabeza lo hizo el gran capitán, Lucas Bernardi, Neubels 3! Nacional 0, ¡qué golazo la torre! Un golazo que empieza en un área y termina en la otra, literalmente. Fíjense cómo toma esta decisión Nacional de ir a apretar en T4 y cómo desde el arquero, desde los pies del arquero hasta la cabeza de Bernardi, hay un mundo de toques, de triangulaciones y de soluciones para los problemas que le iba planteando Nacional, que se decidió a ir adelante, nuevamente encontró en esa triangulación a Mateo destapado y Mateo empezó a repartir la jugada, se prolongó derecha e izquierda hasta que el brillantísimo Bernardi hoy...